Ellos se van Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón, llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van, como siempre se van y tú te quedas como siempre Recordando su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán A ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo